Yo fui quien rompió esa noche en tantas partes Antes de salir el sol, venía en cruz y grama resuelto Y me dormí Quise recorrer en bicicleta a las calles Me enloqueció el calor Ya no quedan más lugares lejos de ti Para cuando despierte ya tendré una razón que inventar Habrá algo en que perderse Habrá algo en que perderse Lo tendrá que ver Yo fui quien rompió esa noche en tantas partes Antes de salir el sol Ya no puedo olvidarme No me dormí Para cuando despierte ya tendré otra razón que inventar Me convenzo a mí mismo que tendré otra razón que inventar Habrá algo en que perderse Habrá algo en que perderse Algo tendrá que haber Yo fui quien rompió esa noche en tantas partes Antes de salir el sol Antes de salir el sol Tenía en cruz y grama resuelto No me dormí No me dormí Yo fui quien rompió esa noche en tantas partes